Buenas gente os traigo un nuevo vídeo esta vez estamos en my little universe primer contacto y antes de empezar os recuerdo que la descripción tenéis un enlace instant gaming página en la que puedes comprar juegos digitales más barato ya puede ir al canal y ahora sí vamos con el juego es un juego muy parecido al forage no sé si lo conoceréis pero básicamente es que nosotros empezamos como una isla y tenemos que ir cogiendo los recursos que hay en esa isla y ir expandiendo digamos terreno comprándolo con los materiales que pillamos y crafteando luego hay dungeons hay combate y este lo que tiene de especial es que por lo que veo esto es la demo vale pero cuando salga va a tener cop de hasta cuatro personas lo cual puede estar curioso de ver para jugar con amigos porque el forage por ejemplo es para una persona y como veis hostia tampoco agua a petar el juego vale no sé le he dado al escape ahora va a tocar la sensibilidad y no se aplota el juego se ha quedado se ha quedado como pillado vale parece que caemos como en una isla con un cohete por algún motivo y luego pues eso ah te pilla automáticamente los materiales no hace falta que le des tu a nada y pues a ver bueno depende o sea esto no está mal pero depende como esté estructural el juego por ejemplo en en forager iban saliendo digamos que con el tiempo tú tenías igual que aquí hay hay parcelas no pues en forager tú tenías parcelas y de vez en cuando iban apareciendo árboles rocas animales y demás lo que pasa es que tenías que hacer tu clic para romper las cosas aquí al aquí parece que va a estar predeterminado no va a ver como casillas de farmeo directamente y se farmean automáticamente cuando te acercas entonces a ver más cómodo es así no tienes que estar tú haciendo clic ni nada a mí por ejemplo que tengo problemas de muñeca pues me va me va bien que lo hago automáticamente creo no a ver si le puedo estudiar alguna macro sin creer no en principio no vale pues oye por mí genial vale esto será la zona tutorial no por lo que veo que básicamente nos dice que vayamos pillando madera luego venimos aquí se pone automáticamente y vamos expandiendo es un poco la lo que viene a ser la base del juego vaya es decir ir pillando materiales que tengas en tu zona y ir expandiendo para seguir explorando desbloqueando unos materiales y demás ahora en principio debería haber crafteo ahora hemos desbloqueado la piedra y para pillar piedra entiendo yo que saldrá en esto para todo vale esto convierte troncos en troncos en tablones vamos a poner todos directamente porque como pillamos bastante rápido la madera dejamos eso que vaya convirtiendo que tarda un rato y no vamos a hacer otra cosa esto piedra no podemos conseguirlo aún de ningún lado ok no sé está de momento está guay lo único que igual no hay crafteo igual el crafteo que hay simplemente es con estructuras predeterminadas ya por ejemplo esta tienes que desbloquear en una isla en la que esté el aserradero entonces eso no sé yo hasta qué punto bueno lo digamos lo bueno que tiene el foraje por ejemplo que tú te puedes hacer la base como tú quieras pues pues luego automatizar puedes poner si quieres tener 40 hornos pues puedes 40 hornos aquí por ejemplo de momento sólo hay una aserradera entonces es un problema porque tarda bastante por lo que yo también vale esto para mejorar el hacha para mejorar el hacha nos hace falta 5 de metal ok los ir expandiendo por lo que vea ya hay lloro ahí también en los barcos así que no se mira vamos a pilar ahora el pico y con el pico pillamos vida además se podrá jugar con mando este juego a mira vale se le puedes poner tu vale 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 le puedes poner acciones manuales ok ok eso está muy bien que te den la opción a no picar digamos automáticamente si no quieres y en este caso pues lo voy a dejar porque para mí es mejor pero vaya está está muy bien vamos cuando salga el juego que ya no sea demo que te dejan jugar con mando yo creo que va no sé va a ser mucho más cómodo de jugar con el mando yo creo pero parece bastante de chile el juego ahora mismo esto en metal entonces esto no es piedra se supone que es hierro por lo que veo y vamos a convertir las tablas y nada a seguir pillando de momento piedra lo que nos hace falta para seguir expandiéndonos y para mejorar el pico que tarda bastante en picar comparar con el hacha vale en cuanto límite se hacían falta 5 y un poco más de madera y ahora vamos a pillar le voy a llamar piedra sin querer todo el rato porque es que el bloque que pilla no se parece piedra y luego es eso realmente es una piedra que luego lo puedes convertir en metal es piedra no porque te puedes tirar al agua salen tiburones o sea me la podría jugar probamos parece que te rodean no es como que te rodean y cada vez se acercan más a ti te da como un tiempo a digamos a moverte esta madera vale está curioso hasta que las cosas esas no la pueden matar los congrejos las cosas esas no no las vías expandiendo tienes que tirar tú a nadar para seguir pillando esto para que acabe de procesarse y mejoraremos el pico además lo de auto pillan materiales está bien porque simplemente simplemente con ir andando por ahí ya vas pillando cosas vale la piedra azul sí que será el hierro por cojones lo típico de los juegos vaya la la silla en la que es azulada suele ser el hierro no sé ya te digo que raro porque que conviertan la piedra está en un lingote pero bueno yo que sé no parece que es ampliación sólo de o sea esta zona de piedra no sin más a ver a ver pues da un poco pereza no pillar la piedra es como que se tarda mucho más que en la madera voy a expandir un poco por aquí a ver si si viese algo que tibio no parece para el pedestal esto se puede correr para el pedestal hacía falta agua hacía falta un montón vale voy a expandirme voy a expandirme por aquí por donde está la la madera porque se tarda mucho menos en en tal habla jodas tú voy a 60 lingotes aquí tócate los huevos bueno vale pues de momento de lingotes vamos sobraos ahora mismo el problema es la piedra voy a pillar voy a pillar un piedra un rato y y ahora cuando no tenga suficiente vuelvo y seguimos expandiéndonos vale a ver no es que tenga mucha pero es que es un coñazo pillar piedra la verdad así que voy a expandirme ya vale menos mal que me expandió por aquí porque ahora podemos mejorar el pico ahí está esto ah vale es que mejorado el hacha no el pico antes que iba a decir no sé yo no noto que haya mejorado mucho más la anda tú que podemos romper la nave y no tal lingotes también vale bien hay que estar al loro con con el escenario también es que tardas un huevo y ahora un poco de madera o sea que no sé me parece raro el esto pirata que no se puede hacer nada con él con con eso igual nos hace falta una pala o algo a lo mejor pero bueno es que tengo un montón de de materiales procesados tengo un montón de tablas y más eh tenemos mapid pero la vida donde la veo porque no tengo corazones como tal vamos a mejorar un poco más la espada no quiero voy a dejarla así de momento porque como no hemos visto un combate no me quiero calentar a a gastarme un montón de materiales que luego me da pereza ir a pillarlos vale vamos a dejarla de momento ahí sabemos que podemos mejorarla y ya está vamos parece mucho más barata de mejorar la la espada que el resto de cosas porque para el resto de cosas directamente nos pide metal no sé curioso vamos a expandir por aquí lo que no sé yo si al jugar con cuatro personas aumentará el precio de de las expansiones de mundo o o será igual porque claro con cuatro personas te imagínate cuatro personas pillando piedra o sea se te va de las manos te desbloqueas un mapa entero en nada además que tiene que ser mucho más cómodo porque uff lo de la piedra se me está haciendo un poco un poco pesado la verdad bueno ahora que han salido bastante piedras de esta junta pues pillan más pero es que cuando las gastas y tienes que pillar a estas de una en una es un poco coñazo super cangrejo va a ser la espada de momento o sea para ir matando a los cangrejitos que hay por aquí a tiburón no puedo pegarle parece vale pues ya está o sea simplemente eso estar atentos al escenario porque puede ser que haya cosas secretas o cosas que matar o sea que el dinero de momento solo sirve para mejorar la espada por lo que ve igual me merece la voy a pillar voy a pillar 150 de piedra y vamos a hacer el altar ese a ver qué es parece que el cangrejo este siempre sale aquí para farmeártelo cosa que te da solo tres monedas un poco una mierda y he visto que hay ahí a la izquierda esto que será parece ser mata a un cangrejo sin querer creo que le pega un tiburón hay metal ahí a la izquierda lo acabo de ver ahora hasta que ahora iremos a por ahí a ver realmente esto puedo hacer voy bien de materiales me resulta raro porque es como súper barato ¿no? por la apada tengo ya ¿no? se supone creo que sí me va a faltar muy poco vale esto vale ya sé lo que es joder pues vaya mierda la verdad estoy pegando a la farmeada para nada eh eso va a ser un portal para ir a otro mundo básicamente tiene toda la pinta vaya hay cangrejo me va a pegar a que viene a por mí uy no jodas se ha ido se ha cabreado porque le he robado la cosa que ahora debería tener suficiente no me falta metal va a hacer metal a saco a saco tampoco tampoco mucho a saco es que no no tenía nada es un poco lamentable la verdad me ha dado para uno vale necesito 20 bueno ahora muchísimo mejor eh o sea ahora se pilla creo que le ha pillado un golpe sí con cada golpe pillo uno vale mucho mejor ahora para pillar el problema que estoy viendo es como que no sé yo como será la evolución del juego pero en plan que no sé demasiado demasiado farmeo cerca o sea es un poco no sé habrá que ver luego cuando saque el juego el juego de demo y demás habrá que ver exactamente como es pero claro si digamos que tú no puedes hacer crafteos como tal que el crafteo simplemente es convertir materiales con una cosa que ya está una máquina que ya está hecha no puedes automatizar nada pues y luego el combate tampoco parece nada en el otro mundo entonces no sé yo si luego va a ser esto sabes habrá que ver si merece un poco luego la pena jugar que es eso para jugar de chill bien pero claro si luego vas a estar cuatro horas si de las cuatro horas lo único que has hecho es pillar piedra no pues habrá que ver como evolución me jodas tú yo pillando piedra ya veis aquí piedra para aburrir vaya algo que necesito en metal pero es tal está el desgraciado este de está el desgraciado el cangrejo ahí campeándome el cabrón vamos a hacer la mitad y además se cargan las cosas tío ha regenerado ha regenerado regenerado la vida el cangrejo a ver vale ya se ha ido se ve se ve que se había quedado bugueado o algo de momento no podemos hacer nada con él no nos revienta vaya que necesita esto 50 vale pues nada simplemente tenemos que seguir expandiendo por aquí hasta que encontremos la fundición entiendo yo la fundición de hierro tiene pinta es maledita por aquí tirado pero no me deja pillarla y esto no más morro que estoy debajo del agua ahora vale o sea que dentro de dentro de un mundo hay varios por lo que veo bueno al menos tiene tiene un sígano infinito si no sería un coñazo la verdad y aquí podemos formear piedra estoy viendo una llave esto será lo que digo las mamborras seguramente y por lo que veo se farmea bastante piedra aquí vamos a tener que darle la vuelta entera viene pinta figuro no 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 coño he hecho paun en el ah vale claro o sea si estoy al lado de una beta de minerales tenemos el problema de que eehh claro estoy usando el pico entonces no le hago daño al tiburón con el pico esto no sé no voy a pillar mucho más no sé si será me parece nalga algo de eso no sé si será un mineral o que será pero vamos el cubo podría serlo tranquilamente no creo pero podría me resulta raro que estemos como debajo del agua de verdad debajo del agua pegándote contra esqueletos hay contra tiburones vale pero contra esqueletos tío vale lo bueno es que como le hemos mejorado tanto básicamente eehh matamos a todos los bichos antes de que nos peguen una nueva cangrejo ese de arriba esta op gran voz esto o que la estatua esa no se no me inspira a mi mucha confianza la verdad vale no es nada si que ya si vale no es bastante facilito esto es lo que digo es que al final el combate pues yo que se a el forager le pasa un poco lo mismo es que el combate tampoco que sea nada del otro mundo la verdad además al final acabas usando te pones un bastón mágico y acabas tirándole rayos a los enemigos ya tengo por es que mira tiene rol osea puede poder rodar en el forager pero tampoco ya digo tampoco en el punto fuerte de del juego pasa que en este es como que esta como me da a mi la sensación de que esto demasiado simplificado vaya es lo que decía de explorar bien y de fijarse en el escenario porque veis por ejemplo aquí he encontrado una entrada secreta y había un montón de moneditas de dinero la verdad es que voy sobrado y no se ya os digo no se no se yo como va a evolucionar el juego pero se me esta haciendo como un poco pesado el farmeo es que literalmente podría ser un juego de móvil tranquilamente osea yo creía que iba a ser eso más foraje que podías podías tú crear estructuras y demás pero no parece voy a terminar de hacer la la mamorra estantera para ver lo que hay pero tampoco me quiero pasar aquí cuatro horas yendo materiales para para sentir que no estoy haciendo de nada vaya vale y ahora sal salimos el mismo sitio saldremos en otra isla diferente si salimos en otra isla vale entonces el portal que cojones será 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 otro planeta sin más el portal o que y parece que hay más combate y más más cosillas si y pues para hacer una demo tiene ostia no me tengo que hacer la mamorra entera ahora a la inversa para volver madre igual el igual el portal también puede ser que sea simplemente un portal entre zonas no lo se vale termino la dungeon y y me han mejorado como la espada automáticamente al siguiente nivel puede ser no al siguiente no pero me han dado una como puedo ver las armas que tengo no tengo forma de verlas no se me han dado una espada de zafiro o algo de eso podré pegarme con el cangre no por qué por qué quiero ver qué pasa cuando me muero que al estar en diferentes niveles no te pega Me he quedado aquí. Supongo que voy bien, ¿no? Yo os digo, ahora voy a empezar a hacer pruebas y voy a ver si puedo completar el portal. Si veo que se va de las manos lo de los recursos, pues a tomar por pool. Tampoco me quiero calentar mucho la cabeza. Vale, me ha dado un montón de monedas. Yo creo que te pegan, tío. ¿Y esto qué es? Es otra zona, güey. Habrá algún tesoro aquí, seguro, ¿no? Cuando completes la mini isla esta o algo. ¿Centauro? Centauro también, ¿no? No sé. Muchas cosas estoy viendo yo por aquí. O sea, no sé. ¿Cómo se pillara eso? No sé si os habéis fijado en el meteorito ese había una espada clavada, eh. O sea, seguramente se pueda pillar con algo. O igual hay algo, hay algún tipo de arco o algo que te permita pegarle. Voy a ver si me comen los tiburones, a ver qué pasa. Por curiosidad. Vale. Salen molitos de pollo y repare. O sea, no hay mucho drama, vale. Voy a pillar todo el hierro este que me falta para mejorar el portal y a ver qué es lo siguiente que me pide. Porque parece que por lo menos hay que hacerlo tres veces. Y seguramente me pida, me pida rubis. Que hacen, que están en el otro lado de la mazmorra. Tiene toda la pinta, la verdad. Vale, sí. Como veis, va por trozos. Le he puesto el hierro. Ahora me pide el cubo dorado. Después de pedirme el cubo dorado, me pedirá cubos rojos. Que son los de la isla pirata. Atravesando la mazmorra. Y así con todos. O sea, básicamente la demo acabará una vez hayas explorado el mapa entero y hayas pillado todos los recursos. Por lo que veo por ahí hay una zona volcánica también. Hay varios secretos. Está lo del meteorito, hay como habitaciones ocultas en las mazmorras. Habrá bosses por ahí también. Como este, el bosque angrejo o el borde de la mazmorra. De hecho, por lo que veo podría ir incluso nadando a lo mejor. Bueno, no porque no voy a poder subir, ¿no? Yo creo. No, pero casi. Como hoy me piden las piedras rojas. Vale, y nada. Voy a ir dejando por aquí el primer contacto de la demo porque ya os digo. A ver, la idea está guay. Si os gusta jugar de chill y demás, luego puedes ir explorando los secretos y todo esto. Pero claro, al no tener tú ningún control de, digamos, de crafteo o de cómo expandir la isla. Porque la isla se expande predeterminadamente, digamos. Pues... No sé. No me apetece estar, pues eso, pillando piedra y minerales para ver qué hay. No es... Digamos que no es suficiente para mí. Ya te digo. No sé. La idea está bien. Pero... Me da a mí la sensación de que es que, no sé. Parece un juego de teléfono, tío. De estos medio AFK, ¿sabes? Es raro. Es raro. Habrá que ver luego también lo que cuesta. Porque es que... Capaces son de cobrarte 20€ para el juego este y quedarse tan a gusto. Ya te digo. Así que no sé. Habrá que verlo y también el tema del cooperativo. Porque si juegas en cooperativo y... Digo. Para expandir la isla. Te siguen pidiendo estos 16 aquí. Pues te da igual. Porque yo puedo estar pillando piedra. Luego puede estar otro pillando hierro. Otro pillando, ¿sabes? Supongo que será mucho más cómodo. Entonces, no sé. Habría que verlo. Habría que verlo, la verdad. Y... Nada, gente. Hasta aquí el primer contacto de la demo. Espero que os haya gustado. Si os haya gustado ya sabéis darle like. Y suscribíos si no lo estáis. Si queréis ver más primeros contactos y más vídeos. Adiós.